Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Olivia Lorenzo del País. Primero, un análisis del partido que le ha llevado al equipo hasta este 0-4 y cómo puede cambiar el equipo después a partir de ahora, después de este resultado, si es necesario introducir cambios, variantes en el equipo, teniendo en cuenta que estamos en octubre todavía y que puede tener margen. Gracias. Bueno, la opinión que hago yo de este partido es que ha sido partido, hablo del partido, hasta el empate ha sido un partido dado, hemos tenido oportunidad, hemos hecho una primera parte con intensidad, se podía marcar, no hemos marcado por poco, ha faltado un poco de acierto, se podía tomar ventaja, dar las oportunidades que hemos tenido y cuando ha marcado ellos han hecho un 1-2 que nos ha quitado toda la energía. Y ahí, obviamente, ha estado un otro partido, en el 0-2, obviamente han tenido espacio, hemos arriesgado el uno contra uno atrás y nos han buscado muchas oportunidades en contra. Bueno, la primera parte me ha gustado de mi equipo y creo que tenemos que seguir en esta línea. Obviamente estamos dolidos, es un momento duro, difícil, quiero agradecer la afición porque hasta el minuto 90 nos ha ayudado, nos ha empujado a seguir luchando y trabajando. No tenemos que tirar todo a la basura porque no hay nada que tirar a la basura. Porque el equipo por 60 minutos ha competido muy bien, tenemos que olvidar los últimos 30, ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. Nada, la temporada es muy larga, no tenemos que bajar los brazos, absolutamente no, aprender a esta derrota porque creo que la última derrota que hemos tenido en la Liga hemos aprendido muy bien y creo que va a pasar lo mismo. Ahora tenemos que remontar la desventaja que tenemos para competir, para ganar, la temporada es muy larga, hay muchos partidos, no hay que, como he dicho, tirar todo a la basura, no me parece correcto, es serio, por un equipo que lo pueda hacer mejor, sí, pero estoy cierto que lo vamos a hacer mejor. Buenas noches, Míster José Luis Sánchez, en directo para El Chiringuito. Quería preguntarle por el partido de Mbappé, por la cantidad de veces que ha caído en fuera de juego y por las ocasiones que ha fallado, si está preocupado por él y qué ha pasado en el 0-4 del Barcelona con el banquillo de Coulé. Bueno, Mbappé es el que ha... Entrado en fuera de juego, esto no es bastante normal con una línea tan adelantada, pero la verdad que ha tenido tres o cuatro oportunidades donde podía marcar y donde necesitaba un poco más de acierto. Ha pasado algo con la asistente, no con Flick, la asistente no ha sido un señor a celebrar en frente a nuestro banquillo. Le he dicho con normalidad a Flick que estaba de acuerdo. Hola, ¿qué tal, Míster? Javier Erraez, de la cadena Sede, en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarle si se arrepiente de algo en el planteamiento del partido y si ha sido la noche más complicada para usted como técnico del Madrid con esta derrota. Bueno, no, no me arrepiento porque creo que la primera parte hemos seguido en la línea del partido contra el Dortmund, hemos intentado de presionar arriba, creo que le ha costado mucho la salida, hemos tenido oportunidades, un fuera de juego por poco que había marcado Mbappé, ha tenido una oportunidad Rodrigo, Vinicius no ha tenido. No, el planteamiento era la idea de presionar más y lo hemos hecho por 60 minutos. Momento difícil, duro, momento duro, como siempre, cuando tú pierdes un partido y además un poco más cuando tú lo pierdes después 42 partidos invictos. Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de Copé. Quería preguntarle si cree que el resultado refleja la diferencia ahora mismo entre los dos equipos y qué idea tenía con el posicionamiento de sus jugadores hoy en el centro del campo con Bellingham y Camavinga en los costados y con Chomen y Valverde por dentro. No, el resultado no refleja lo que ha pasado en el campo. Creo que por lo cierto que han tenido han merecido de ganar, pero como he dicho, no podíamos adelantar el marcador. Ellos han adelantado el marcador y ahí han tomado ventaja por la confianza como suele pasar en los partidos. Creo que el partido hasta el primer gol ha sido muy igualado. Nosotros hemos tenido mucho más oportunidades. El planteamiento era un 4-4-2 bastante claro intentando de presionar más arriba. Creo que la primera parte lo hemos hecho muy bien. Aquí, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el radioestadio de Onda Cero. Hay un dato dentro de la estadística que es muy significativo. El Madrid ha caído 12 veces en fuera de juego, 8 en la primera parte, 4 en la segunda. Hay quien recordaba cuando su Milan del año 89 hizo que el Real Madrid cayera en fuera de juego más de 20 veces aquí en el Bernabéu, donde usted estaba dentro del terreno de juego. No sé si eso lo tenía previsto, si el error es muy grande, caer tantas veces en fuera de juego cuando se sabía que el Barça iba a jugar con la defensa muy adelantada. Bueno, el Barça ha tirado antes de este partido 65 veces el fuera de juego en la liga. Todo se sabía. Se sabía. Hemos caído 12 veces en fuera de juego. Sí, hemos tenido cuatro oportunidades mano a mano con el portero. Entonces, esto era bastante normal. Que se caía algunas veces en fuera de juego y que se podía tener mano a mano y lo hemos tenido. No hemos tenido tres o cuatro y desafortunadamente no hemos marcado. Hola, Carlos. Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares de ABC dijo ayer en la previa, nos dijo en Valdebebas que a usted de momento nadie le quitaba el sueño. Yo no sé si estos días le va a costar más coger el sueño, le va a dar muchas vueltas al partido o va a intentar olvidarse cuanto antes y no mirar mucho lo que ha pasado. No, tenemos que mirar lo que ha pasado. Obviamente, es claro, porque de una derrota tú puedes aprender muchas cosas. Un poco de autocrítica es fundamental y tenemos que hacerla. Pero, como he dicho, hay que hacer autocrítica, pero no tirar todo a la basura. Porque, repito, la primera parte, y no me equivoco, porque es 48 años que estoy en el fútbol, la primera parte del equipo ha sido buena. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torribe, en directo para Radio Marca. Quería saber un poco si ve esta derrota como un accidente o algo que, a tenor de sus avisos de intensidad, de concentración hacia el equipo, se podía ver venir. Bueno, obviamente es una derrota, como he dicho. Es un momento duro, además, con el equipo que está mandando en la Liga, en este momento, es el clásico. Esto por esto es más duro, pero es una derrota distinta a la de Lille, para ser claro. A Lille no hemos competido, hemos jugado muy mal. Aquí el resultado pesa mucho, porque hemos arriesgado los últimos 30 minutos, intentando de jugar uno contra uno, para intentar de recuperar el partido. En insomma, la derrota de hoy es distinta a la derrota de Lille. Buenas, Míster. Fernando Tavero, para el diario ASS. Yo le quería preguntar qué le preocupa más. ¿Esa falta de eficacia del equipo de cara a puerta o de Mbappé en particular? ¿O cómo no ha sabido reaccionar en cuanto el Barcelona ha dado el primer golpe? Gracias. Me preocupa, me ha preocupado la derrota, pero tenemos que levantarnos rápido a esta derrota. Creo, repito, algunas cosas la hemos hecho bien, tenemos que así mejorar los errores que hemos hecho, sobre todo en la última parte, y seguir compitiendo y luchando. Vamos a competir, a luchar a esta temporada, como lo hemos hecho la temporada anterior. Si no errores, la última derrota 0-4 con el Barcelona, hemos ganado Ligue Champions. No vamos a estar muy lejos esta temporada de la temporada anterior. Levantarte a las 5 de la mañana, darte baños de agua fría, donde seguramente lo único que termines consiguiendo es una hipotermia, o leerte 30 libros al mes. Estarás harto y seguro que te suenan todo este tipo de cosas, de gente que te lo enseña desde la habitación de casa de sus padres, y que la única forma que tienen de generar ingresos no es haciendo esto, sino precisamente enseñándote a hacerlo. En mi caso, llevo media vida, casi 15 años, emprendiendo, he generado un patrimonio de más de 50 millones de euros líquidos, y precisamente lo que he hecho, mi único truco, ha sido trabajar muy duro, emprender, arriesgar y esforzarme. Yo creo que, repito, lo que ha hecho la defensa en la primera parte, la defensa de Real Madrid, tras ese primer gol, luego el equipo se rompe, y especialmente en defensa, donde los jugadores de Barcelona llegaban con mucha facilidad, y ha llamado la atención sobre todo el partido de Mendy, un jugador que es fijo, que casi nunca falla, a lo mejor ya ha tenido un partido un poco más regular. ¿Cómo lo analizas? Yo creo que, repito, lo que ha hecho la defensa en la primera parte ha sido buena, ha sido una defensa bien colocada, agresiva. Como he dicho, cuando ha entrado Modric he dicho yo de jugar contra uno atrás para arriesgar, y en este momento hemos perdido los duelos, y nos han marcado otros goles. Última pregunta. Hola, buenas noches. Es Carlos Guillermo Ray para The Athletic. El 23 de agosto dijo en rueda de prensa que el problema era claro, y que la solución, por tanto, también era clara. Me gustaría saber si sigue pensando igual, si sigue viendo el mismo problema, y me gustaría que explicara cuál es el problema que le vea al equipo. Gracias. El problema, el 23 de agosto, era distinto. El equipo no tenía intensidad, jugaba un poco sin mucha energía. Hoy creo que el equipo ha jugado con mucha energía, presionado alto. Esta línea es la línea que tenemos que seguir y que queremos seguir. El problema es que cuando tú encajas dos goles, arriesgas. Esto es bastante normal arriesgar. Y arriesgar con un equipo que ahora está bien es mucho más peligroso de lo normal. Se podía abrir el partido en el 2 a 0, si marcamos el 2 a 1. No ha pasado. Como he dicho, hay problemas que tenemos que resolver, pero son cosas distintas. El problema de hoy podía ser tener la intensidad que hemos tenido en la primera parte. Yo creo que también en la segunda parte hemos empezado bastante bien. Y después, cuando te marcan que tú tienes que recuperar, cambia un poco la dinámica, tú pierdes un poco de confianza. El equipo rival tiene más confianza. Es también un problema psicológico, no solo un problema táctico. Muchas gracias. Adiós.